La noticia del día, Ayrton Preciado. ¿Llega o no llega? Usted se tiró un tuit ahí. Cuéntenos esa primicia. Nunca dije que es o no, pero decía podría ser la estrella de la fanaticada azul. Y la podría, lo dije porque me habían dado esta información de que estaban todavía vinculando la negociación, gestionando para que sea la sorpresa de la explosión azul. Pile dijo una sorpresa en la explosión azul. Sí, es cierto. Todavía no sabemos cuál es. ¿Se podría descartar a Ayrton o se lo tome cuenta? No se puede descartar porque todavía su situación es incierta. Eso como primer punto. Por ahí también surgió hace par de días lo de Carlos Grueso. No sé si también vieron esos mensajes. También leí por ahí la chinita. La chinita se mandó una. No sé si usted vio que yo le comenté que el año pasado dijo Dani Luna tiene un pie en Emelé. Yo le pregunté de dónde está el otro pie porque nunca llegó. Nunca llegó, pero es un pie en un... Vamos a ver qué sucede ahora que se mandaron un tuit acá. Vamos a ver lo que sí es cierto, dicho por el propio Pile es que va a haber una sorpresa. A este punto no sabemos qué tipo de sorpresa puede ser. No sabemos si habrá un jugador sorpresa como tal porque las contrataciones se han filtrado súper rápido. Y han sido de dominio público, tal como lo mencionábamos hace un momento. No ha habido una contratación que haya llegado en sigilo absoluto. Todas las contrataciones de Emelé, inclusive la del técnico, fueron totalmente avisadas. Previo a ser notificadas ya se sabía que venía Rondelli, ya se sabía lo de Villalba, se sabía lo de Sosa. Lo de Spinoza también. Exactamente, lo de Joseph se sabía desde el año pasado, o sea... Se hace conocido.